Hola a todos, a otro video más de Genshininpa. Bueno, vamos a continuar con el evento ese de... Puyo Puyo, creo que era. Como si, inspirado en Puyo Puyo. Ah, mira, hay una barrera y todo lo demás, ¿no? Puede ser de tres tipos, elementos distintos, cuando el mecanismo sea golpeado por cualquier procedimiento de rota inmediatamente a todos los... Ok. Ok, pusieron... Obstáculos. Y ahora está el evento eso de los gatos, así que bueno, habrá que ver qué... Habrá que ver qué onda. Y le tenés que dar con... Mecanismo de apoyo, barrera y simulación. Los proyectiles perforadores pueden destruir este mecanismo en cualquier... El cual puede bloquear todos los proyectiles dentro de los perforantes, ok. ¿Y ahora? Ah, ahora, ahora. A ver cómo nos va. Es que el azul... Bueno, más o menos. Pumba. El rojo, bueno. El rojo, nice. Claro, pero no hizo nada. Puta. El otro, el otro, el otro. Ahí, ahora. El otro lado. Hay que ser rápidos. Bueno, ahí tampoco es que... La verdad. Se complica un poco. Se complica un poco bastante. Ah, claro, matan. Claro, 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 claro. Muevete, muevete, muevete. Hay que aprovechar esto. Ahí está, matan a los del mismo tipo. Ahí le arre. Pero apurado. Comete esto. Le quería dar al de fuego, la verdad. ¿Y esto? Ok. Comete esto. Venimos bien, venimos bien, venimos bien. Se complica un poco, pero venimos bien. Le acabo de errar como los mejores. ¿Ves? Justo. No. Bueno, bien. Para otro lado, para otro lado. Bueno, con ese mecanismo que elimina a todos los... De ese elemento, lo hacen mucho más fácil. El tema de los puntos. Vamos con este ahora. Cuando el mecanismo de la zona de carga sea golpeado por cualquier proyectil, creará un área de peligro que atrae continuamente a los slimes. Ok. Pásicamente todo lo que hay es mejoras. Para... Sí, mejoras para ti. O ayudas. Me hubiese gustado que esto sea con el ratón, la verdad. El tema de movimiento de esto. Porque es medio raro. En mi cabeza está el tema de... Vivo el coso para un lado. Ay, claro. Hace eso. Eh... Ay, hace daño. Y va haciendo daño. Ok, 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 ok. Vamos, hay que aprovechar Re sin querer, le re Explosiones, se mueren todos Bueno, esto no va a hacer mucho Hay que aprovechar Para otro lado era Es que me confundo No sé si fue la mejor idea, creo que no Creo que con diferencia no Ahí va Tú quédate, no Justo Bien Bueno, ni tanto Quédate quieto Aprovechar Hice mucho más que antes Pero muchísimo más que antes Es que ya le digo El mecanismo ese Facilita mucho las cosas Pero mucho además La prueba de límites Es un desafío por el tiempo limitado Y en ella el tiempo restante del desafío Se sustituirá por un progreso En continuo Diminución El desafío terminará cuando Dicho progreso llegue a cero Bueno, ok A ver A ver qué onda Salió un volando Sale un... No No, no le quería dar a ese Se cae Acabo de fallarlo Ahí Para otro lado Para otro lado Que salgan volando Que salgan volando Ahí no creo que le... No, no, no llega No llego Le lastima pero no llego Ah, se puso en el medio No No Bueno Algo es algo Ah Perdí bastante tiempo Perdí bastante Bastante tiempo No sé tantos puntos Como antes ¿En serio Se van a quedar ahí? No Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos Que se me acaba el tiempo Vamos Que tenemos poco tiempo Muchachos Hay que retomar Hay que retomar Es que ahora Ahora estoy jodido No Estoy jodido No Lo siguiente Bueno Ya tenemos bastantes puntos Así que Hice más que antes Puede ser Puede ser que haya Hecho más que antes Vamos por lo importante Que solamente me interesa Las protogemas No otra cosa Puede menos a más Bueno Acá hice más Sí Hice más que antes Que este Y sí Ya tenemos todo hecho Así que Evento terminado Sí Vamos Es un evento Muy corto La verdad Ahí estamos Y bueno Me queda todo el tema De este evento Habrá que ver qué onda Bueno Nos dan un gato Y Tono felino Ok Habrá que ver qué onda Pero bueno Esto ya lo tenemos terminado Epílogo En serio En serio En serio Tengo que terminar En serio A ver Vamos a terminarlo Yo creo que el anterior También tenía el tema De epílogo Y demás Y es con cara En serio Le vas a dar un final A un evento O sea Tampoco hay un evento De la gran cosa Para meterle Un final La gente solamente Lo hace por las protogemas Ya ¿Verdad? Perfecto Ahora sí Podemos dar El evento Bueno 20 protogemas más Ahora sí Lo podemos dar Como terminado Así que bueno Espero que les haya gustado Se dejan like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo